Chacha huele, chacha Nunca son falsas, papeles son papeles Cartas son cartas, palabras de las mujeres Siempre son falsas Chacha huele, chacha 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 Cuanto me da marinero Cuanto me da marinero Porque te saque del agua, sí, sí Porque te saque del agua Todo mi oro y mi plata Todo mi oro y mi plata Porque me saque del agua, sí, sí Porque me saque del agua Por una calle bajo y barajo Me encontré a chocolate borracho y perdido Miente tú, mi socio ¿Dónde estabas tú? Tocando el bombón A coco Chacha huele, chacha Chacha huele, chacha Chacha huele, chacha Chacha huele, chacha Por una calle bajo y barajo Me encontré a Manolito borracho y perdido Mientes tú, silvestre ¿Dónde estabas tú, negro? Tocando la trompetita, negro A coco Chacha huele, chacha Chacha huele, chacha Chacha huele, chacha Chacha huele, chacha huele, chacha Pa, 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 pa Chacha huele, chacha huele, chacha Chacha huele, chacha huele, chacha A coco Pa, 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 pa Chacha huele, chacha huele, chacha Saogo Chacha huele, chacha huele, chacha huele Eribo Pa, 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 pa A coco Chacha huele, chacha huele, chacha huele Chacha huele, chacha huele, chacha huele A hora Pa, 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 pa Saogo Chacha huele, chacha huele, chacha huele Chacha huele, chacha huele, chacha huele Chacha, güere, chacha